Hola, y el tema es contundente. Voto electrónico, una solución en busca de problemas. Así se titula la charla que está prevista para las 19 horas en el Hotel Menossi. Estamos con Javier Esmaldón, él es programador y es un acérrimo activista en esto de dar a conocer cuál es el correlato, cuáles son los problemas que acarrea el voto electrónico. Gracias por estar acá, Javier. Gracias a ustedes por la invitación. Sos uno de nuestros expertos en el tema. Sí, he venido un experto. Sí, bueno, el año pasado tuviste un año muy activo en esto, ¿no? De trabajar para asesorar desde todos los conocimientos técnicos y teóricos que tienen ustedes respecto a la implementación, todas las contras que tiene del voto electrónico. Y aún así el debate está abierto, falta información todavía. Sí, fuimos convocados un grupo de especialistas informáticos, primero en el mes de mayo del año pasado por Adrián Pérez, que es el encargado de la reforma política. Luego fuimos convocados a la Cámara de Diputados y finalmente a la Cámara de Senadores, donde expusimos nuestra visión crítica. Fuimos los únicos informáticos invitados y todos coincidimos en que no es buena idea usar computadoras para votar. Y a pesar de eso, el proyecto ya tuvo media sanción de diputados y está a la espera de volver a ser tratado en el Senado. Estamos viendo imágenes de esa ocasión en la que ustedes estuvieron expusiendo. Digo, esta unanimidad que hubo en cuanto a los especialistas, ¿cómo fue recibida por parte de los que estaban impulsando este proyecto? Fue recibida con descalificaciones, con burlas y finalmente no fue tenida en cuenta. Luego de esta intervención en diputados, cuando fuimos convocados al Senado unos días antes, hubo un comunicado conjunto de cinco departamentos de computación de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de San Luis de Rosario, de la de Córdoba, de esta casa de estudios y de la Universidad de Comahue, en Neuquén, diciendo no al voto electrónico. Dando en forma muy resumida las razones por las cuales esto no es un avance sino un retroceso. Eso, digamos una declaración de cinco de los principales departamentos de computación de la Argentina, tampoco fue tenida en cuenta. Y aún así, por supuesto, la lucha de ustedes sigue, digo, de alguna manera esto de educar a la ciudadanía, ¿no? Que no es un no caprichoso el de ustedes, sino dando a conocer esos fundamentos que tienen. Es algo curioso porque el común de la gente cuando, incluso a nuestros políticos, cuando se les plantea la idea de modernizar el sistema electoral que nuestro sistema electoral tiene menos de 100 años, le parece una buena idea usar computadoras, ¿sí? Tenemos la intuición de que cada vez usamos computadoras para más cosas, ¿por qué no usarla también para mejorar un sistema electoral que vemos que tiene problemas? La realidad es, y a la luz de los hechos de los últimos 40 años, no solamente de opiniones de especialistas, sino de experiencia práctica de 40 años en el mundo, es que el voto electrónico, en sus... Todas las variantes que ha habido a lo largo del desarrollo tecnológico de cuatro décadas, no ha dado resultado. Hoy por hoy, los únicos tres países en el mundo que votan, que eligen su presidente usando computadoras, son la India, Brasil y Venezuela. ¿De alguna manera pretender avanzar entonces en esta discusión, es ir a contramano de lo que ya está comprobadísimo a nivel mundial? Tendrá avanzar en lo que muchos otros países, países mucho más desarrollados tecnológicamente que nosotros, ya han intentado hace décadas en algunos casos, y han dado marcha atrás a la luz de que, lamentablemente, porque estaría bueno poder votar usando computadoras, lamentablemente, hoy por hoy, el desarrollo de la ciencia informática, no permite, no brinda las garantías necesarias para el uso de un sistema de votación republicana. Lamentablemente, todos esos países han tenido que volver a sistemas de bolitas en papel. Javier, ustedes tienen diálogo permanente con la gente, como la charla que van a mantener esta tarde. La gente, ¿cómo ve esta situación? Digo, ¿está al tanto de esta discusión? ¿Está al tanto de cuáles son las desventajas del voto electrónico? Lamentablemente no, porque los medios masivos han tomado el tema, como mínimo, a la ligera. Muchos periodistas se dejan llevar por esa idea de la incorporación acrítica de tecnología, como la panacea, la bala mágica que soluciona todos los problemas. Como un sinónimo de progreso, ¿no? Es el envión que da esa intuición que lleva a pensar que si usamos computadoras para mover nuestro dinero, ¿por qué no usamos computadoras para votar? Cuando nos dan cuenta de que sistemas de home banking o sistemas de caja automático se usan en todo el mundo y voto electrónico solamente en tres países. Habla de algo. Algo nos está diciendo. ¿Con qué se va a encontrar la gente que esta tarde vaya al Hotel Menos, Javier? Bueno, la idea de esta tarde es explicar algunas cosas que no todo el mundo comprende sobre cómo funciona el sistema electoral en la actualidad, ver cuál es la propuesta de reforma que impulse el gobierno, cuáles son los problemas que eso genera, y a partir de ahí empezar a discutir con la gente, con los que vayan, cuáles pueden ser las posibles soluciones. ¿Esto por qué? Porque otra cosa que les resulta curiosa a mucha gente es cómo los informáticos están en contra de usar computadoras. Estamos en contra, en general, de usar computadoras para emitir el voto, porque ahí es un punto crucial y donde hay que preservar el secreto. No estamos en contra del uso de la informática en el resto de las etapas de un sistema electoral. Ahí sí hay muchas posibilidades, hay muchas formas que es cuestión de ponerlas sobre la mesa, discutirlas, analizarlas, ver cuáles convienen y de qué forma. Y bueno, la idea es esta noche aprovechar la oportunidad para plantear un poco también esa discusión. Es una buena oportunidad la de poder dialogar mano a mano con un especialista, que conoce de primera mano la problemática de poder evacuar todas las dudas que tengamos, que sin duda nos caben a todos como electores, como futuros votantes en las próximas elecciones de octubre, también estar al tanto de todo ello. Quiero compartir con ustedes estos libros que trajo Javier respecto al voto electrónico. Este está recién cocinadito, recién sacado del horno. Se acaba de salir el mes pasado, son libros de distribución gratuita, claro, nadie está vendiendo nada. Es importante eso. Y se pueden descargar, nos decías vos, desde el sitio. El sitio de la Fundación Vía Libre están los dos libros disponibles para descargar en distintos formatos. Tenemos algunas poquitas copias impresas con dinero que ha conseguido la Fundación para imprimir y estamos regalando, esta noche vamos a llevar algunos ejemplares para distribuir por sorteo de alguna forma entre los asistentes. Voto electrónico, los riesgos de una ilusión y voto electrónico, una solución en busca de problemas. Material bibliográfico con la palabra de expertos en las que nos brindan los detalles y los argumentos respecto a esta postura. Ahí escriben politólogos, abogados constitucionalistas, informáticos como yo, matemáticos. Hay un montón de visiones, todas en el mismo sentido. Todas confluyen, claro. En el sentido crítico del uso de computadoras para votar. Bueno, ya si no escuchamos la palabra de los expertos, nuestros especialistas que nos están dando un consejo con todos los fundamentos que nos brindan, estamos hablando de una sociedad bastante necia. Sí, yo siempre pongo algo en la comparación, aunque las comparaciones no siempre son tan precisas. Esto sería comparable a que desde el gobierno, un grupo de políticos, abogados en general, impulsen el uso de una vacuna que existe hace 40 años, que el mundo desarrollado ha probado y en general ha abandonado, que los expertos insisten en que es peligroso y puede matar, pero a un grupo de políticos se les ocurre que no. Entonces decidimos vacunar a nuestros niños con eso. Hagamos uso de nuestros derechos, informémonos, que es una de las principales herramientas que tenemos. Gracias, Javier. Esta tarde a las 19, entonces, en el Hotel Menosi, vamos a poder tener un mano a mano, un diálogo con Javier Esmaldone. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias por estar acá. Vamos a... ¡Gracias. 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 ¡Gracias.